El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que están cerca de llegar a un consenso entre los partidos políticos y el gobierno para aprobar las reformas al sistema de pensiones. De llegar a un buen arreglo con las pensiones, ya deberíamos tener el arreglo con las pensiones, lo que nos quita el riesgo de los 91 millones del mes de octubre. Asimismo, durante la rendición de cuentas del ministerio de Hacienda, Carlos Cáceres lamentó que el órgano judicial sea el que más ha hecho uso de las bonificaciones. Creo que el que más abusa de los bonos, y pido disculpas, no quiero entrar en contradicción con el órgano judicial, pero ellos como tienen una disponibilidad de recursos más amplias, de hecho no completan su gasto presupuestario, entonces al final de cuentas el año pasado recibieron tres bonos, tres bonos, es una cosa que no podemos hacer mayor cosa nosotros. El funcionario también aseguró que la Corte Suprema de Justicia gasta 6.5 millones de dólares en seguro médico. Yo soy enemigo del seguro médico. ¿Quiénes tienen seguro médico? Tienen las autónomas, que tienen un régimen que nosotros en el Ministerio de Hacienda no podemos gobernar por ley. La Asamblea Legislativa, que hasta ahora no ha logrado contratarlo, la Corte Suprema que gasta 6.5 millones en su seguro médico, y la Fiscalía, y no recuerdo qué otra institución, pero en general el gobierno no tiene seguro médico. Carlos Cáceres también hizo un llamado a las alcaldías del país para que tengan un mayor control en las finanzas municipales. Las alcaldías son de veras autónomas en todo. Vivo preocupado porque un día de estos va a templar una alcaldía y ahí vamos a ver qué pasa con los acreedores. Yo no tengo injerencia en el sistema financiero, pero le he recomendado a los bancos públicos que tengan especial cuidado y ahora que hay banqueros privados que tengan especial cuidado con el endeudamiento de las alcaldías. Nancy Barahona, para TELEDUR.